José María Iruarrizaga, diputado foral de Hacienda y Finanzas, ha presentado la campaña de la renta correspondiente al ejercicio 2011. Una cita, ha explicado Iruarrizaga, obligada para toda la ciudadanía porque es el momento de cumplir y responder con la hacienda pública y, por tanto, con la sociedad. Como en ediciones anteriores, la puesta en marcha de esta campaña es fruto del esfuerzo y trabajo de muchos meses por parte del equipo de profesionales que componen la Hacienda Foral de Vizcaya. Este mismo viernes, 23 de marzo, arranca la campaña con el envío de 350.000 declaraciones ya confeccionadas. La campaña oficial bajo el lema Para ti, para Vizcaya, se prolongará del 2 de mayo al 29 de junio y en ella se espera recibir más de 600.000 declaraciones de renta, de las que el 80% serán a devolver. Como novedad, este año hay que añadir el impuesto de patrimonio que, con carácter transitorio, se ha incluido para los ejercicios 2011 y 2012.